¡Suscríbete al canal! 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 Pintrando y Cristiano Ronaldo remata el balón. Ahí lo vemos. El balón choca por fuera de la portería, en la red. Eso es fuera. Y el defensor intenta rechazarlo porque es su trabajo, ¿no? O porque es así la inteligencia del juego. ¿Cómo pueden pitarse por eso, tío? ¿Eh? ¿El alado? ¿El alado? ¿El alado por fuera, no? No, que jodas, tío. ¡Vamos, Álvaro! ¡Ya! ¡Toma! ¡Oh, tío, empaterón! ¡¡Como el mismo! ¡Pero el clima al cuadrado! ¡Tienes dicha! ¡Pero bueno, tío! ¡Ah, por eso no lo he dejado! ¡Pero tío, que no va a arrematar! ¡Pero déjame arrematar, fallamos aquí! ¡Pero bueno! ¡Pero no le fallamos aquí! ¡Pero no le fallamos aquí! ¡Pero no le fallamos aquí! ¡Pero no le fallamos aquí, tío! ¡Pero no le fallamos aquí, tío! ¡Que era un gol captado, macho! ¡Pero porque empezó aquí, macho! ¡Pero el árbitro! ¡Pero no le fallamos aquí, macho! ¡Me fui por la labor! ¡Pero tío! ¡Pero te deberías matar, por lo menos! ¡Eso es un trabajado, tío! ¡Me has sacado a mi amarilla! ¡Pero buscar la igualada! ¡Ayúdame! ¡Y si lo falla ahora, qué! ¡Punto! ¡Pállalo! ¡Deberías fallarlo! ¡Hasta el trogarle! ¡Pero te deberías fallar! ¡Para ti como una casa! ¡Toma! ¡Ah! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me vas a parar eso, hijo de puta! ¡Fallarlo no, Álvaro! ¡Parártelo! ¡Que me tiré justamente a ese lado! ¡No me jodas, hombre! ¡Es que los parteros aquí no valen para nada, macho! ¡Ahora sí llega el día en que me sorprendan con paradas alucinantes y cosas de esas! ¡Joder! ¡Es que no me jodas! ¡Y vamos, Luis y yo ganando por goleada desde hace mil años! ¡Si llegan en los últimos momentos, nos empaltan a siete! ¡Y esperar! ¡Qué coñeros, tío! ¡Al mejor partido, sin duda, tío! ¡El mejor! ¡Qué lástima que no se haya grabado, tío! ¡Lo mejor siempre! ¡Siempre se jode! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡No me jodas, tío! ¡Cabrido, hola! ¡Toma por culo! ¡A mí me remontaba épica! ¡Vale! ¡Remontaba épica! ¡Oh, my, chabrido! ¡Bueno! ¡Yo os quitéo unos cuantos goles, eh! ¡Chabrido! ¡Qué gusto, hermano! ¡Muy buen partido, chabrido! ¡El juego es que he metido la disparación! ¡Caño, joder! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yes! ¡Han venido a chocar! ¡Han demostrado ser mejores! ¡Hay que aceptarlo! ¡Han buscado la victoria! ¡Hostia, y esto es una parte! Porque, chicos... No solo nos pasa a nosotros. La computadora también tiene sus cosas. Estaba jugando solo en una copa contra ella y... ¡Oh! Me gané este trofeo inesperadamente. ¡Hostia, qué ha pasado! Que es marcando gol con un defensa. ¡Un trofeo! ¡Vay, tanto! ¡No te lo crees ni tú, machote! ¡Vay, tanto! ¡Vay, tanto! ¡Vay, tanto! ¡Vay, tanto! ¡Gol! ¡Gol facilito! ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado, tío? ¿Pero qué fallo del portero? No me lo creo todavía, eh. Ahora eso sí. ¿Pero qué mal está? Un paquete de galletas con el mando ahí de apuntamiento. ¡Ja, ja, ja, ja! Ha, 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 ha! ¡No te as chinas! No te as chinas con el portero. No te as chinas con el poder izquierdo. No te as chinas con la gente. A ver si así. ¡Tú pedo a denunciar! No te as chinas con el portero. ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! ¡Qué puta mierda! En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Esto también es buenísimo. ¡Qué risa! Estoy jugando yo solo contra la máquina, contra la computadora, en una Copa Champions. Y... ¡Ah! ¡No se dan un cabezazo ahí! ¡Qué frío, hijo de puta! Pero es que lo mejor de todo es la cara que pone Benzema, macho. Lo vais a ver ahora en cámara lenta, no os preocupéis. Ahí van los dos, saco el sombrero. Y van a chocar con la cabeza. Es que Benzema se queda ahí como... ¡Ay! ¡Ay, no he hecho mal qué risa! ¡Madre mía! No, chicos, espero que os haya gustado. Yo es que me en medio de la risa. Como veis, se me saltan las lágrimas y todo con estos fallos. ¡Qué juego, de verdad! ¡No tiene precio! No sé en qué sentido decirlo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Y suscribíos para más cagadas, más vídeos, de todo. Y nos vemos aquí, como siempre, en Place of Players. ¡Hasta pronto, chavales! ¡Hasta pronto, chavales! ¡Hasta pronto, chavales! ¡Hasta pronto, chavales! Gracias.